El futuro es ahora Quiero saludarlos a todos en este congreso de Radio Ceres que estoy súper contenta de que me hayan invitado Y yo solo tengo seis minutos para hacer un aporte y mi aporte es sobre cómo tomar a mamá y a papá dentro de los espacios educativos Algunas personas se dedicarán a los espacios educativos desde el hogar, educación dentro de casa A mí me corresponde estimular herramientas educativas y una nueva educación dentro de los espacios escolares En las escuelas, en los colegios, en zonas vulnerables Es muy importante que aprendamos a integrar a papá y a mamá en nuestro corazón Es fundamental, les voy a explicar por qué De mamá viene la vida De mamá viene la posibilidad de tener un cuerpo físico La posibilidad de estar aquí La posibilidad de experimentar todo lo que venimos a vivir aquí Papá es la semilla que mamá multiplica Y también papá es quien nos permite conocer el mundo Es quien nos permite hacer un recorrido exitoso en la vida La energía del papá me da el coraje, la valentía de salir a la vida y tomarla Mamá nos nutre, mamá nos consiente, mamá nos da amor, nos alimenta, nos da fueguito, calor Nos mantiene ahí guardaditos en el útero, pero papá nos invita a salir Por eso se dice, bueno, dio a luz De alguna manera el nacer también es entrar en una energía también masculina Porque también te abres, digamos, al sol de la vida Y cuando estoy en los espacios educativos y veo tanta violencia Veo tanta, tanta violencia y veo como las niñas me dicen No quiero repetir la historia de mi familia Wow, es fuerte para mí, es muy fuerte Entonces, para mí es muy importante dentro de las prácticas de las pedagogías ancestrales Y la educación que tiene que ver con la pedagogía de la madre tierra Trabajar fundamentalmente, primero, tomar a mamá y a papá Poder integrar en mi corazón a mamá independientemente de lo que haya sido mi mamá Si fue una mujer equilibrada, si no lo fue Si era una mujer con trastornos emocionales profundos Si me transmitió miedos Si no tuvo las palabras más amorosas para enseñarme a vivir Lo mismo integrar a papá Integrar a papá aunque no esté en casa Aunque su presencia haya sido muy ausente Aunque no haya estado preparado para ser papá Entonces nosotros los hijos por lo general juzgamos de manera muy dura a los padres Entonces juzgar de manera tan dura a los padres no nos permite tomar las fortalezas Y cuando tú tomas la fortaleza de mamá Cuando tú tomas la fortaleza de papá Tú estás tomando la fortaleza de tu línea de linaje Estás tomando la fortaleza de toda la línea ancestral que viene de tu papá Y de toda la cadena ancestral que viene de tu mamá Todas las fortalezas Porque en las líneas ancestrales hay muchas debilidades Pero también hay mucha fuerza Mucha, mucha fuerza Entonces es muy importante Yo trabajo el integrar a papá y a mamá Primero y después es que llevo a los niños en la tierra A conectar con la madre A trabajar los códigos ancestrales A danzar A danzar el tambor A tocar tierra A tocar su corazón desde el corazón de la tierra Primero, es primero el contacto con mamá y papá Porque fueron quienes nos dieron la vida Y es muy importante aprender a honrar la vida Si yo no tomo mamá y papá Yo no estoy honrando la vida No la estoy honrando completamente Entonces hacemos un ejercicio muy sencillo Con tizas de colores en el piso Y dibujamos un árbol con raíces súper profundas Y ahí ponemos valores Respeto, amor, paciencia, fortaleza Todos los valores que nosotros queremos colocar Después colocamos Vamos construyendo el tronco Los arbustos, las ramas Pues las flores Las frutas Y del lado izquierdo Colocamos todos los nombres de las madres De los que están presentes De los niños, de los maestras De los papás que están allí Y del lado izquierdo Y del lado derecho Colocamos los nombres de los papás Y en las raíces profundas Hacemos un corazón Y ese corazón dice Yo soy Yo soy que trae al presente Nos empodera Nos trae la conciencia De ser suprema luz Ser suprema luz creadora Entonces parados en el centro del corazón Con mi identidad arraigada en el yo soy Abrimos el corazón Y bajamos también la cabeza de esta manera Y damos las gracias a mamá Por habernos dado la vida Gracias mamá Por haberme dado la vida Por haberme nutrido Por haberme llenado De alimento De tu amor Gracias papá Por haber puesto tu semilla Porque gracias a tu semilla Estoy hoy aquí Gracias a cada uno De nuestros padres Tomamos Sus fortalezas Y también decidimos Tomándolos en nuestro corazón Permiso Pedimos permiso Para hacerlo diferente Para tomar un camino distinto Para construir una nueva historia Ya se me están acabando Los seis minutos Pero bueno Este mensaje Muy corto Pero muy desde el corazón Porque es muy importante Tomar a mamá y a papá Dentro de los espacios educativos Es de vital importancia Sobre todo Para los niños Que viven en situaciones Muy vulnerables Donde papá o mamá falta Es muy importante Tomar a mamá y a papá Para también Aprender a sostener Nuestro amor Por nuestro cuerpo Nuestro amor Por nosotros mismos Nuestro amor Por la vida Entonces un gran abrazo Y que sigan disfrutando Este congreso Ceres 3000 Un abrazo Desde Venezuela Bárbara Madrid El futuro es ahora El futuro es ahora